El 50º aniversario de mi colegio Concentración de Desarrollo Rural de Consacá, Bodas de Oro, 50 años al servicio de la educación, fue un éxito total, a Dios gracias. Qué satisfactorio fue convertirnos en un equipo carnal de trabajo extraordinario, donde cada maestro, administrativo, estudiante, padre de familia, como las hormiguitas, cada uno en su labor con total entrega, evidenciando que sigue viva la vocación, la mística y, diría yo, la pasión por el quehacer. Claro que recibimos apoyo incondicional de la Asociación de Exalumnos, de padres de familia y de la comunidad educativa en general. ¿Cómo no agradecer a las entidades, agremiaciones y personas en particular? Lámese líderes, dos candidatos a la alcaldía y al Consejo Municipal, y muchos, muchos que si no se nombra, no es ingratitud, sino por los espacios. Pero muchos, muchos aportaron para alcanzar con total excelencia este noble propósito. Destacar la presencia del maestro Luis Armando Auz, miembro de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, y del profesor Manuel Paz, del Centro de Investigaciones Docentes CI por Simana, hecho que le dio altura al primer encuentro de poetas y declamadores el día 3 de mayo, evento que fue nutrido con la presentación de grandes de la palabra, desde la Universidad de Nariño, poetas del Grupo Aguasca, y dignos representantes de los municipios de Pasto, Guaycarilla, El Tambo, Sandoná, Los Andes, Sotomayor, y por supuesto, Consacá, con un poeta y cuentero y un magnífico ramillete de niños y niñas declamadoras que dan fe de eso que hoy llamamos la otra educación, donde el despliegue religioso, deportivo, cultural y de feria conduce de la mejor manera a interiorizar los aprendizajes. Se ha dicho que la cabeza no guarda lo que el corazón no tiene, por eso y por mucho más, es que importante retomar estas herramientas alternativas de la cultura para dinamizar y optimizar los saberes. Es importantísimo también hacer un llamado a todos los entes sociales, administrativos y particulares para que apalanquemos de la mejor manera estas actividades. Felicitar a cada comité, porque toda la semana fue de éxito. El día martes 2 de mayo se desarrolló el acto religioso con una procesión desde la sección Villa Inés, acompañados por la banda de paz de la institución educativa Los Libertadores de Consacá. El día 3 de mayo, el acto cultural con lo del primer encuentro de poetas y declamadores, con serenata de cuerdas, guitarras y bandolas ofrecido por la cooperativa de caficultores de Occidente, con danzas de las diferentes sedes de la institución y regionales, con concierto de banda, ofrecido por la Oficina de Cultura del municipio de Consacá, dirigido por el maestro Gabo Castillo. Y finalizamos el viernes con la Feria Artesanal Agropecuaria, Gastronómica y Literaria, que fue de ataque. Cerramos con la gran final del hexagonal de integración de padres de familia y de las comunidades del sector, y por supuesto, con una fiesta social con grandes exponentes de la música, como Camilo Narváez, Dainer Villota, Jairo Mesa y su trío Los Auténticos, y la presentación de María de los Ángeles. No nos queda sino gratitud, gratitud y gratitud para todos y cada uno de los que aportan y apoyan eventos de esta magnitud. Más ahora, en estos tiempos, donde es preciso manejar y recuperar la sensibilización de las personas ante aquellas transformaciones que se vislumbran con eso de la inteligencia artificial y con los efectos negativos del mal uso de la tecnología. Entonces, es preciso alrededor de estos espacios buscar sensibilizarnos, buscar la paz mental y la salud emocional. Muchísimas gracias.